Hola a todos, yo soy Isa Chantal y sean bienvenidos a este video donde les voy a estar mostrando algunos outfits que podemos usar para este otoño-invierno y yo voy a estar usando un pantalón de mezclilla azul bajito y lo voy a combinar con una blusa manga larga tipo camisa también azul bajito y unos botines negros y en este segundo es un vestido manga larga tipo color ladrillo que también lo voy a estar combinando con los botines negros y este tercero es el mismo pantalón con esta blusa azul con flores rojas cuello alto no muy alto y lo voy a estar combinando con un suéter como a media pierna color guinda y de igual manera con los mismos botines estos botines los van a ver en todo el video pues son muy cómodos para el día a día, para las amas de casa, las que tenemos niños que vamos a la escuela y los podemos usar en todo momento pues ya que son muy cómodos y pues si no estamos acostumbrados a andar con tacones pues andamos más cómodas con este tipo de botín ustedes díganme qué les parece, les gusta usar, les gustan los de tacón platíquenme, díganme en los comentarios cómo les gustan a ustedes, si tienen de algunos otros colores miren este suéter lo podemos usar desabrochado o también abrochado como nosotros queramos, como nos sientamos más a gusto y tiene dos bolsas, una a cada lado, por si nos da frío metemos las manitas o para poner el celular, las llaves ahí disculpen el movimiento pero pues mi hija estaba moviendo el celular y pues vean se mira muy bonito la combinación y este es un pantalón de mezclilla azul marino o azul fuerte con una blusa igual del color del vestido como tipo color ladrillo y también voy a usar los mismos botines como ya les dije pues son para podemos usarlos pues para ir a una reunión, a la escuela, al mandado, a comer o para simplemente andar en la casa andar bonitas y cómodas a la vez y lo voy a estar combinando con este suéter negro tiene tres botones también pero de igual forma lo podemos usar desabrochado o abrochado esto ya va dependiendo como les digo de cada quien pues si vamos por ejemplo en carro pues nos podemos quitar el suéter y ya que nos bajamos pues si está fresquecito el día pues ya bajamos el suéter y ya nos los ponemos y miren pues ahí yo ya me lo estoy abrochando para enseñarles cómo es que se ve también abrochado o desabrochado este suéter si es de como tipo estambre es calientito y aparte pues es muy bonito también pues les digo se puede combinar con cualquier color porque pues es negro al igual que los botines si tenemos unos botines negros los podemos combinar con cualquier tipo de ropa como les digo son combinables con todo y pues miren aquí yo traigo un vestido verde también es un poco calientito pero un poco corto si vemos que está haciendo frío podemos usar unas mallas de esas gruesas no sé cómo les digan mallas o medias o si no está haciendo tanto frío y no nos gusta enseñar pierna pues podemos usar unas medias de esas transparentes de esas muy bonitas sexys y pues ya vieron los mismos botines pues esta ropa es para combinarla con botines para que vean que los podemos usar con cualquier ropa ya sean pues vestidos, falda, pantalón, lo que sea se ven bien con todo tipo de ropa como les digo de ustedes si tienen unos pues anímense a usarlos pues se ven muy bonitos este siguiente va a ser un pantalón el mismo pantalón de mezclilla de hace ratito pero con una blusa negra sin mangas también y yo lo voy a estar combinando con no sé si sea suéter, abrigo es moradito con negro y blanco igual también lo van a estar viendo tiene tres botones también trae bolsas para el celular o las llaves también se los voy a mostrar como se ve desabrochado y como se ve abrochado ya como les digo como nosotros nos sientamos más a gusto o como lo quieramos traer como nos dé la gana pues amigos esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado comentenme si a ustedes les gusta usar este tipo de suéter si les gusta usar botines si les gusta usar vestidos díganme si les gustó la combinación que yo hice también quería decirles que si se me ve la pancita es porque yo así estoy pues después de tres hijos no puedo tener el cuerpo de Thalía y también pues yo no traigo faja no uso faja pues esta es la realidad de muchas y hay que mostrarnos tal y como somos hay que ser auténticas pero claro que hay momentos u ocasiones en las que podemos usar faja si queremos si no queremos yo en lo personal a mi no me gustan las fajas siento que no respiro y pues bueno cuéntenme que les han parecido les han gustado no les han gustado si ustedes usan botines así bajitos altos si tienen unos cuéntenme como es que ustedes los usan y pues bueno amigos discúlpenme que no me haya presentado al principio pero el video empezó muy rápido y quiero decirles que si no están suscritos a mi canal que se suscriban que me dejen un like un comentario y que activen la campanita para que youtube les avise cuando yo esté subiendo un video y también quiero decirles es que voy a subir videos lunes, miércoles y viernes de nuevo viviendo que se suscriban a miaga y